¿Qué dice? Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia, todo y todo tu motivo Pero yo querer con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo a voltearte porque te estoy a tu lado A mí me pesa la culpa, por las cosas que yo he hecho A mí me duele la vida, por lo que ahora me piden Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado Pero si me hizo Dios, contento y enamorado Pero si me hizo Dios, contento y enamorado Y si me vaya a dejar, ay, déjame Así te puede quedar, tranquila Y si me vaya a dejar, déjame Así te puede quedar, tranquila Y si me vaya a dejar, déjame Y si me vaya a dejar, déjame Así te puede quedar, tranquila Y si me vaya a dejar, tranquila Y si me vaya a dejar, tranquila Comencé a luchar cuando me enamoraron sus besos Pero ahora te vas y no entiendo, y no entiendo Me vas a dejar guardando el sagrado juramento No te importará si yo vuelvo, si yo vuelvo A mí me duele que se acabeja Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tú pretendes que siempre sigues sola No caigas bueno, no me hagas fallado Y que besas las cosas gordosas que te he hecho Y que duele la vida, por lo que ahora me piden Yo sé que no te juro La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo papá Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar ¡Déjame! Si te puedes quedar ¡Venquira! Ya ustedes, ya ustedes sacarán la conclusión ¿Cuál es el hijo más querido de Diomedes? Ya ustedes lo ven Pero el mejor hijo de Diomedes Es el pueblo Y del pueblo soy yo Es decir, muchas gracias, Cocordón Gracias por tu cariño Te queremos Hasta la próxima Me los llevo en el alma Los niños Me gracias por su cariño Y las niñas también Gracias Gracias muchachos Gracias niño Gracias mi gente Dios me los bendiga Hasta la próxima Y si me vaya a dejar ¡Déjame! Si te puedes quedar ¡Tenquila! Y si me vaya a dejar ¡Déjame! Si te puedes quedar ¡Tenquila! Te voy a... ¡Fue con mucho gusto, mi gente! Hasta la próxima Saludos a la encarga Y a todas A todas su mesa de trabajo Te gracias por la oportunidad Cocordón Te llevo en el alma Muchas gracias Me voy agradecido, mi gente Muchas gracias Gracias, gracias, Pablo Gracias Gracias Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias Gracias Sí, señor Ajá